Desde la Casa de la Constitución llega a su programa Líder Acción La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia Limpiemos la política metiéndonos en política Buenas noches amigos televidentes de la Casa de la Constitución en su programa La Hora Cooperativa Como todos los viernes estamos ya en la segunda edición de nuestro programa Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que está vigente de mucha actualidad Y que ha generado debate, preocupación también en la población Y en los miles, cientos de miles de personas que vienen perteneciendo al movimiento cooperativo Especialmente en las cooperativas de ahorro y crédito El día de hoy vamos también a tener como invitado especial El gerente de negocios de la cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena De la ciudad de Ayacucho El contador público colegiado Jorge Pegasos Chávez A quien le vamos a hacer una serie de preguntas e inquietudes Respecto a la problemática de las cooperativas de ahorro y crédito En la región a nivel nacional y en la región especialmente de Ayacucho Una cooperativa muy importante que viene ocupando el quinto lugar del ranking de las cooperativas de ahorro y crédito Vamos a comenzar entonces primeramente con un comunicado Que en el transcurso de esta semana La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACREP Encargada de la supervisión a las cooperativas Ha informado especialmente a la población de Lima Sobre la relación de las cooperativas de ahorro y crédito Que vienen trabajando de manera formal, de manera correcta Reportando información económica, financiera Cumpliendo con la regulación emitida por la superintendencia de bancos y seguros Y también señalando en este comunicado Cuáles son aquellas agencias de las cooperativas de ahorro y crédito de provincias Que están autorizadas a poder operar en la región Lima Es muy importante esto porque se está anotando a través de esta información En algunos diarios La forma como las cooperativas de ahorro y crédito A pesar de las últimas noticias que ha habido en los últimos meses Respecto a su falta de supervisión O a que no vienen trabajando de manera formal Es una respuesta muy concreta De la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACREP A que si existen las cooperativas que vienen trabajando de manera formal ¿Cuáles son estas? Y también, repito, las agencias autorizadas a operar en la región Lima Este comunicado cabe resaltar De que da los detalles de los nombres de estas cooperativas Que además aparecen en la información de la página web Tanto de la Federación de FENACREP Como de la misma superintendencia de bancos y seguros Esto es muy importante Y queremos justamente dar a conocer a los teleaudientes De este programa, la obra cooperativa en la Casa de la Constitución Canal de Televisión De que es necesario e importante que accedan a visitar las páginas web De la Federación, de la superintendencia Y también de las principales cooperativas Que realmente participan de una forma regulada Cumpliendo con la normativa Para que los socios tengan la tranquilidad del caso Respecto a su funcionamiento, a su operatividad Y que puedan tener niveles de confianza y credibilidad Sobre estas cooperativas Cabe señalar también que de igual manera En las principales regiones del país Han aparecido comunicados de las cooperativas Que también vienen trabajando de esta manera formal Y cuáles son aquellas cooperativas Que lamentablemente no vienen trabajando de manera formal Se ha dado a conocer justamente para que la población Conozca y tenga esta información Y así realmente se pueda proteger sus ahorros Y puedan también saber quiénes son aquellas instituciones Que vienen trabajando de manera correcta De manera de que sus operaciones Que puedan realizar los socios Tengan esa seguridad, esa tranquilidad De la transparencia que debe haber En las organizaciones cooperativas Y de esta manera también Ayudar a que se pueda Separar, digamos, aquellas instituciones Que lamentablemente por personas inescrupulosas Vienen utilizando el término de cooperativa Vamos a hacer una pequeña pausa Para luego pasar A la entrevista A nuestro invitado especial del día de hoy El gerente de negocios De la cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena de Ayacucho Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani Vengo de la región Puno Soy la secretaria nacional de organización Juventudes Femucarina Que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas y Asalariadas del Perú Desde ya envío un saludo cordial A todos mis hermanos y hermanas de Lima Y de todos los que nos están viendo el día de hoy Y sobre todo a la Casa de la Constitución Que viene generando este espacio Para la renovación y formación de cuadros Y futuros líderes Y también pues lo que es la mira de todos y de todas Es el tema sobre todo De una nueva constitución Para que en sí ya no existan desigualdades Ni discriminación Y que todos tengamos una vida digna Desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores Hola, soy Héctor Del departamento de Loreto Provincia de Requena Y estoy en la zona de Oriente Bueno, pertenezco a una organización nacional De juventud obrera cristiana Un saludo muy cordial A la Casa de la Constitución Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso Vengo de la región Huánuco Y pertenezco a ADA Huánuco Que es una asociación defensora de los animales Y del medio ambiente Un saludo a la Casa de la Constitución Es un agradecimiento enorme De parte de la organización ADA Huánuco Y de los huánuqueños Muchas gracias Saludos a la Casa de la Constitución Mi nombre es Rubén Marino Quintez Sáenz Vengo del departamento Huancabelica En representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución Por esta entrevista Y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando Soy Manuel Chogelaba Winchot Soy del departamento de Huancabelica En este caso vengo representando Al Consejo Provincial de la Juventud de Huancabelica De misma forma saludar a la Casa de la Constitución Por esta participación Del cual está apoyando a todos los jóvenes del país Y así mismo a CONADES Desde la Casa de la Constitución Llega su programa Líder Acción La democracia es bastante más grande La libertad, lo que respiramos La esperanza, la luz Creo que hay valores superiores Que la política tiene que recuperar Bueno, que defendamos la democracia Que nos formemos en democracia Limpiemos la política Metiéndonos en política Bien, continuamos con nuestro programa La obra cooperativa En la Casa de la Constitución Su canal preferido Que a partir de esta fecha Vamos pues a tener una mayor información Difusión y promoción De lo que significa el movimiento cooperativo En nuestro país Habíamos adelantado que Se viene dando una información Respecto a la presencia De las cooperativas de ahorro y crédito En nuestro país Este comunicado Que ha sido publicado en esta semana Por parte de la FENACREP Señala pues cuáles son aquellas cooperativas Que reportan información económica financiera Mensualmente Cumplen con la normativa Que establece la superintendencia Y también es importante Que la población El público en general Conozca Para que pueda realmente Estar advertido e informado Cuáles son aquellas instituciones Formales Y que garantizan Un trabajo Transparente Con una regulación Puntual Y además Que pertenece a un movimiento Serio Una federación Que viene cumpliendo Con la labor de supervisión Que le ha delegado La misma superintendencia De banca y seguro En esta oportunidad Le mencionamos Con nuestro invitado especial A quien queremos saludar A el gerente de negocios De la cooperativa De ahorro y crédito Santa María Magdalena De la ciudad de Acucho Nuestro amigo Jorge Vegazo Chávez Él es contador público Colegiado Con una amplia experiencia De más de 25 años En el sector empresarial Y especialmente En los últimos 10 años En las cooperativas De ahorro y crédito Jorge, buenas noches Aquí a la hora cooperativa Ok, Carlos, gracias En primer lugar Agradecer Es un honor Estar aquí en la Casa De la Constitución Para poder contestar Las preguntas Y dar la tranquilidad A los miles de ahorristas Miles de asociados A nivel nacional Jorge, exactamente Dentro de esa Preocupación Que compartimos En la región De Ayacucho Especialmente Se ha hecho un comentario Ha salido publicado En algunos medios De que Se han constituido Más de 100 cooperativas Que no vendrían Trabajando De manera formal Y que además Están generando Una confusión Con aquellas cooperativas Como la de ustedes Que sí Realizan un trabajo formal ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál es la problemática Que se vive Notando En esta región Especialmente En la región De Ayacucho? Ok, Carlos Mira, efectivamente Se han formado Cerca de 160 cooperativas Pseudo cooperativas En las cuales prácticamente No tienen una legislación No tienen un software No están legalizadas En cambio Aquellas cooperativas Que sí Reportamos a la SBS A la Federación Tenemos dos auditorías Externas Internas Tenemos oficial de cumplimiento Mi llamado Es dar la tranquilidad A todos Miles de ahorristas A nivel nacional Y decirles que allá En Ayacucho La gente se ha dado cuenta De que es una verdadera Coopatía ¿Cuál es el sistema Y el movimiento cooperativista? Más Ya nos dejan engañar Por aquellas pseudo cooperativas Correcto Correcto Me parece muy bien Jorge Lo que tú nos estás informando Porque a veces Muchas personas Socios Y no socios Están desconociendo La realidad De lo que viene pasando Con esta situación De aquellas pseudo cooperativas Que han aparecido No solamente en Ayacucho Sino también en Apurima En Arequipa En Puno Y que es importante Ir distinguiendo Realmente cuáles son Aquellas cooperativas Que sí Garantizan Un trabajo Serio y responsable En realidad Carlos Tú lo has dicho Pero para eso Está el trabajo De todos nosotros Dar la información Con la transparencia Financiera De vida Y oportuna Pienso y creo Que con una capacitación Y una buena información La gente va A darse cuenta Quién es una verdadera cooperativa Y aquellas que lo están engañando Efectivamente Hay cooperativas Que están cerrando Seudo cooperativas Perdón Debo decir Seudo porque no son cooperativas Funcionan en cocheras En garajes Gente que recién se ha conocido Gente que Cooperativas que no tienen Ni seis meses Ni un año Que ofrecen motos Regalan laptops Que no es nada serio No es nada serio Y nada responsable De poder tocar Y los dineros De gente Pero repito Este nosotros Dar la educación Y la transparencia A todos los militares Sociados Que las garantías Las cooperativas Como Santa María Y Magdalena Tienen un patrimonio Activos Con más de 500 millones Un patrimonio De más de 70 millones Tienen una serie Manejamos En pasivos En lo que son créditos Más de 400 millones Todos debidamente garantizados O sea No hay ninguna preocupación Y les doy la tranquilidad Más grande Para que sigamos Trabajando con Movimiento Cooperativista Carlos Justamente Has mencionado Tu cooperativa Que tú Representas Y la cooperativa De ahorro y crédito Santa María Magdalena Una cooperativa Que está En el puesto Número 5 De 164 cooperativas A nivel nacional Y con un patrimonio Muy importante Háblanos un poquito De cuáles son Aquellos Productos Principales Cuáles son Las ventajas Cuáles son La fortaleza De tu institución Santa María Magdalena De Ayacucho Nuestra gran fortaleza Carlos Es innovar Constantemente Innovar Mejorar Y algo que Venimos de un curso Elaborado por la FENACREP Dar un buen trato Un buen servicio Vivir Convivir con el socio Saber su problemática No sé El socio No es un cliente Más como otros Los tratamos Como parte de la familia Del movimiento cooperativista Una buena información Buenos productos Tasas competentes Desde un 1.5 Hasta un 3 O 4% De acuerdo Al riesgo Que merece el crédito Entonces Ser responsable Significa Ofrecer alternativas Viables Acordes A la realidad De cada De cada región De cada institución Dime Jorge En ese sentido Bien sabemos También Los que estamos Involucrados En el movimiento Cooperativo Que las cooperativas De oro y crédito No solamente Ofrecen Sus productos Y servicios Financieros También hay servicios No financieros Que refuerzan Los objetivos Económicos Y sociales Que las cooperativas Las caracterizan Justamente En el mundo Es decir Servicios que Ayudan A complementar Digamos El progreso El bienestar Económico De la población Como el caso De servicios De salud Servicios Provisionales Que otros Digamos Beneficios Tenemos entendido Cuenta La cooperativa Santa María Magdalena Para el servicio De sus socios Especialmente En la zona De Ayacucho Que es la sede Principal De la cooperativa Algo que Hemos aprendido Es A comprometernos Involucrarnos En que sentido Hay unas fiestas Patronales Como de Semana Santa Y carnavales En las cuales Los asociados Participan Hacemos un conjunto De trabajadores Y asociados Y participamos Mutuamente Ahora Hemos ganado Un premio Guinness El abrazo Más grande Del mundo Hacemos que La participación Sea social La responsabilidad Social No solamente La rentabilidad Financiera Hay productos Productos Como productos Para Como Gui y Guarmi En el cual Sigue para Ayudar La pujanza Y liderazgo De las mujeres Productos Rapidiario Como es un trabajo Para aquella gente Informal Que recién Se está Bancarizando Ayudamos A su formalización Créditos pequeños De 300 soles Hasta mil soles Gradualmente Escalonadamente Hasta que puedan Formalizarse Y tener garantías Reales Créditos De mi vivienda Los créditos Importantes Y es el 60% 75% Los microcréditos En pymes Entonces La ayuda constante Al empresario Al microempresario Estamos detrás De ellos No entramos En competencia Con ninguna Entidad financiera Porque somos conscientes De que existen Segmentos Para cada uno De nosotros En ese sentido Porque tengo entendido De que dentro De esta ampliación De los servicios Que tiene Santa María Magdalena A sus miles de socios También hay un aspecto Muy importante Que es el servicio De salud De salud Ustedes Han promovido Ha constituido Una clínica De primer nivel En la ciudad De Ayacucho Si es cierto Tenemos una clínica Que acá En la calle Bellido Tiene en cuenta Con los equipos Y aparatos De última generación Hacemos Un convenio Estratégico Con la institución En los cuales El socio Tiene cuatro consultas Gratis Rebajas En lo que corresponde A farmacia En lo que corresponde A medicinas No solamente Es también En salud También tenemos En la parte De despercimiento Tenemos un lugar Que se llama Guarba Pichos Son más de cinco hectáreas En las cuales Tiene sus piscinas Tiene su juego recreativo Sus canchas deportivas Salón de eventos Donde los socios Ingresan gratuitamente Con su familia Para poder Un rato De despercimiento Inclusive No solo socios También ingresan Personal Que desee Entrar En dicho Lugar De despercimiento Pero si le estamos Dando un gran Repunte A lo que es la salud Correcto Como ustedes Escuchan Amigos y los oyentes En este caso El testimonio Del gerente de negocios De la cooperativa De oro y crédito Santa María Magdalena De Ayacucho Los servicios Que brinda la cooperativa También no solamente Son estrictamente Los financieros De ahorro y crédito Sino también Servicios A la salud De sus socios Y sus familiares A la población Mayacuchana Y en las diversas agencias También hay un acercamiento A la población Como el caso Que mencionabas Y hemos conocido El día de hoy Un evento Muy importante Organizado por la FENACREP Del apoyo A la mujer A la mujer trabajadora A la mujer emprendedora A través del producto Winnie Warme Winnie Warme ¿No? Que identifica también Al movimiento cooperativo De esos servicios Que llegan pues A las mujeres Hay una participación Muy importante En las mujeres Más o menos De cuántos socios Estamos hablando Jorge en estos momentos Y cuántas agencias Tienen ustedes Y en qué zonas Antes quisiera hacerte Un Una No aclaración Felicitar Y es una manera De agradecer A las mujeres Esa valentía Ese trabajo pujante Ese liderazgo Es por eso Que queremos ese producto En combina Con la FENACREP Del Winnie Warme Actualmente Estamos cerca De 150 mil socios Estamos en 24 agencias En 7 regiones Con la misma pujanza Con el mismo deseo De ayudar Y apoyar A todas las personas En el caso De las agencias Que ustedes Tienen en Lima Porque este comunicado De FENACREP También se señala Reiteramos Que Se ha indicado Cuáles son Aquellas agencias De las cooperativas De provincias Que están debidamente Autorizadas A operar En la región de Lima ¿No? Y esto es muy importante Para que así entonces Se tenga pues Esta transparencia De información De las cooperativas Que insistimos Trabajan de una manera Formal De una manera Regulada ¿Cuál es tu apreciación Respecto Al ingreso Ya de varios años Que tiene la cooperativa En Lima ¿Cómo ha sido la respuesta De la población limeña? Teniendo en cuenta Que en Lima Digamos Como consecuencia De la crisis De la década Del 90 Digamos No hay muchas cooperativas Locales Más bien Están llegando Cooperativas De provincias Con sus agencias A reforzar ¿No? El sistema cooperativo En la capital En la región Lima La respuesta La respuesta ha sido positiva Agradecemos A todo el público De Lima A la gente De Acucho Que vive Y radica Y reside En Lima Manejamos una cartera De cerca de casi 40 millones Son dos años Tres años Que estamos aquí Tenemos más De 4 mil socios Seguimos Con la misma Transparencia Y formalidad En el servicio Y en la atención De los productos financieros Tanto en ahorros Como en créditos Correcto Bien amigos Vamos a hacer Un segundo corte Teniendo la visita Pues de nuestro amigo Jorge Begazo Chávez Gerente de negocios De la cooperativa De ahorros y créditos Santa María Magdalena Con sede En Ayacucho Volvemos Hola Quien les saluda Es Yuli del Pilar Quispe Cusacani Vengo de la región Puno Soy la secretaria Nacional De organización Juventudes Femucarina Que es la federación Nacional De mujeres campesinas Artesanas Indígenas Nativas Y asalariadas Del Perú Desde ya envío Un saludo cordial A todos mis hermanos Y hermanas De Lima Y de todos los Que nos están viendo El día de hoy Y sobre todo A la Casa de la Constitución Que viene generando Este espacio Para la renovación De formación De cuadros Y futuros líderes Y también Pues lo que es La mira de todos Y de todas Es el tema Sobre todo De una nueva constitución Para que en sí Ya no existan Ni desigualdades Ni discriminación Y que todos Tengamos una vida digna Desde la infancia Hasta nuestros hermanos De los adultos mayores Hola, soy Héctor Del Departamento De Loreto Provincia de Requena Estoy en la zona De Oriente Bueno, pertenezco A una organización Nacional De Juventud Abrea Cristiana Un saludo muy Correal A la Casa de la Constitución Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Y Leponso Vengo de la región Huánuco Y pertenezco A Ada Huánuco Que es una asociación Defensora de los animales Y del medio ambiente Un saludo A la Casa de la Constitución Es un agradecimiento enorme De parte de la organización Ada Huánuco Y de los huánuqueños Muchas gracias Saludos a la Casa de la Constitución Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz Vengo del Departamento Huancabelica En representación A la Asociación de Estudiantes De Anjapa Quiero agradecer Y saludar A la Casa de la Constitución Por esta entrevista Y es felicitable Esta tarea Y esta labor Que están realizando Soy Manuel Chocelaba Winchot Soy del Departamento De Huancabelica En este caso Vengo representando Al Consejo Provincial De la Juventud De Huancabelica De misma forma Saludar A la Casa de la Constitución Por esta participación Del cual está apoyando A todos los jóvenes Del país Y asimismo A CONADES Desde la Casa de la Constitución Llega su programa Líder Acción La democracia Es bastante más grande Es la libertad Lo que respiramos La esperanza La luz Creo que hay valores superiores Que la política Tiene que recuperar Bueno Que defendamos La democracia Que nos formemos En democracia Limpiemos la política Metiéndonos en política Amigos de la obra cooperativa Aquí en su canal En la Casa de la Constitución Estamos pues hoy día Con la visita De un gran cooperativista Funcionario de éxito De la cooperativa De obra de crédito Santa María Magdalena De Ayacucho El contador público colegiado Jorge Begazo Chávez Jorge El día de hoy Se ha realizado Un evento Muy interesante Muy importante Organizado por la Federación Nacional de Cooperativas De Orguito FENACREP Sobre Innovación De Productos Financieros Para las Cooperativas Quiero resaltar En primer lugar De que Las cooperativas A través de su federación Se preocupan Por la capacitación La actualización De conocimiento Para sus funcionarios Y sus directivos Y esto a veces No es conocido Por los socios O por las personas Que tienen Alguna vinculación Con las cooperativas Especialmente En la ciudad de Lima Mucha gente en Lima Piensa que las cooperativas Ya no existen Sin embargo Vemos como En provincias Especialmente En el caso De Ayacucho La cooperativa Santa María Magdalena La cooperativa San Cristóbal de Guamanga La cooperativa La cooperativa Fortaleza Y otras cooperativas En otras regiones Vienen mostrando Un crecimiento Sostenido En los últimos Diez años Con grandes Proyecciones Con grandes Perspectivas También hemos notado En este seminario Que se ha desarrollado El día de hoy La importancia De la innovación Te escuchaba Hace unos momentos Que una de las características Y las fortalezas De la cooperativa Santa María Magdalena Era el tema De una política De innovación ¿Qué apreciaciones Tiene respecto A lo que El día de hoy La cooperativa Santa María Magdalena A través de tu persona Ha presentado El testimonio De un producto Que está dirigido A las mujeres A las mujeres Emprendedoras Voy a agradecer Que nos sintetices De qué Estamos hablando De este producto Y cómo Esto ha impactado En este seminario Que se ha realizado El día de hoy En FENACREP En primer lugar Es cierto Es importante La capacitación Carlos Uno de los puntos Importantes En el sector cooperativo Es la capacitación Involucrarnos En el conocimiento Diario Actualizarnos En las nuevas políticas En las tecnologías Crediticias Que van a permitir Dar alternativas A los miles de socios Y puedan elegir Un producto Acorde o a medida Específicamente En lo que se refiere A productos De Winnie Warmi Mujer emprendedora Te decía Que es un reconocimiento Un agradecimiento A la mujer Trabajadora Aquella mujer Con su poco Recursos económicos Hace empresa Y la idea Es formalizar A esas personas Darles La educación Financiera Administrativa Para que puedan Generar recursos Y mejorar Sus empresas Digo empresas Porque Empiezan De la nada En artesanía Lo que es Hilado De vicuña Lana de vicuña Lana de oveja Practicación de quesos Fabricación de mantequilla Fabricación En sí De todo lo que es Venudencia Venudencia en el sentido De pequeñas cosas Que generan Una rentabilidad Para ellos Y con esa Rentabilidad Permite que su gente Estudie Tiene sus trabajos Y lo más bonito Que se van formalizando En el sector financiero Empiezan de cero Pero empiezan a aprender Que es un libro de actas Empiezan ¿Cómo es el control? Hacer un balance Importante Es Generamos liderazgo En las mujeres Les ayudamos A formalizar Y entren Al mundo financiero Esta información Que tú nos estás Arganzando Y de esta experiencia Que se ha Expuesto El día de hoy En este seminario Organizado por la FENACREP Sobre este producto Dirigido A la mujer Emprendedora Yo también Me auno A este reconocimiento A ese aporte Que ahora Es mucho más Tangible Que viene realizando La mujer En nuestro país En las cooperativas Hemos visto información De que ya Más del 50% De los socios De las cooperativas Son mujeres En las cooperativas También ya hay Presidentas Mujeres En los consejos De administración En los consejos De vigilancia A nivel de delegados De las cooperativas Aquellas cooperativas Que tienen más De mil socios Deben de tener 100 delegados Y hay una alta Participación De las mujeres Y esto Creo que Nos da una pauta De que el movimiento Cooperativo Peruano Y a nivel mundial Vienen Dando Acceso Vienen Contribuyendo A lo que se llama La equidad de género ¿No? Es decir Que la mujer Tiene ya un rol Preponderante En las organizaciones Cooperativas En el caso De Ayacucho También La población Femenina Parece que tiene Mayoría En esta región ¿Es así? Es cierto Carlitos Muy cierto El 60 65% De asociados Son mujeres Y debo Comunicarles Que la presidenta Del consejo La señora María Julia Cabrera Es la presidenta Mujer Hay delegados Mujeres Jefaturas En manos De mujeres Se puede decir De la fuerza laboral Funcionarios Y de nivel Gerencial Son mujeres No hay ninguna Diferenciación Ninguna discriminación Sobre el género Al contrario Le estamos dando Su valor El valor Este En todo sentido El valor intelectual En su valor moral En su valor cultural En su valor social Ocupan su buen lugar Correcto Fíjense amigos Entonces Como La contribución Que hace el movimiento Cooperativo Además En las cooperativas Se gobiernan Se gestionan En forma democrática El ejercicio democrático En las cooperativas Es todos los años ¿No? Es decir Se eligen los delegados O delegadas A través de procesos Electorales ¿No? Cosa que No tienen conocimiento Muchas personas De que Es la manera Como Se da participación En la gestión A los socios A las personas Que ahorran Que sacan su préstamo Pero que también Como socios Deben Participar En la administración En la gestión De su cooperativa Vamos a Terminar Esta Esta pequeña Parte Para luego Ya culminar Con la parte final Agradeciendo Pues nuevamente La presencia Del gerente De negocios De la cooperativa Deor grito Santa María Magdalena El señor Jorge Vegaso Chávez Hola Quienes saluda Es Yuli del Pilar Quispe Cusacani Vengo de la región Puno Soy la secretaria Nacional De organización Juventudes Femucarina Que es la Federación Nacional De mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas Y asalariadas Del Perú Desde ya Envío un saludo Cordial A todos mis hermanos Y hermanas De Lima Y de todos los Que nos están viendo El día de hoy Y sobre todo A la Casa de la Constitución Que viene generando Este espacio Para la renovación De formación De cuadros Y futuros líderes Y también Pues lo que es La mira de todos Y de todas Es el tema Sobre todo De una nueva Constitución Para que en sí Ya no existan Ni desigualdades Ni discriminación Y que todos Tengamos una vida digna Desde la infancia Hasta nuestros hermanos De los adultos mayores Hola, soy Héctor Del departamento De Loreto Provincia de Requena Estoy en la zona De Oriente Bueno, pertenezco A una organización Nacional De juventud Abrea Cristiana Saludo muy Correal A la Casa De la Constitución Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso Vengo de la región Huánuco Y pertenezco A Ada Huánuco Que es una asociación Defensa de los animales Y del medio ambiente Un saludo A la Casa De la Constitución Es un agradecimiento enorme De parte de la organización Ada Huánuco Y de los huánuqueños Muchas gracias Saludos a la Casa De la Constitución Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz Vengo del departamento Huancabelica En representación A la Asociación De Estudiantes de Anjapa Quiero agradecer Y saludar A la Casa De la Constitución Por esta entrevista Y es felicitable Esta tarea Y esta labor Que están realizando Soy Manuel Chogelaba Huinchot Soy del departamento De Huancabelica En este caso Vengo representando Al Consejo Provincial De la Juventud De Huancabelica De misma forma Saludar A la Casa De la Constitución Por esta participación Del cual está apoyando A todos los jóvenes Del país Y así mismo A CONADES Desde la Casa De la Constitución Llega su programa Líder Acción La democracia Es bastante más grande Es la libertad Lo que respiramos La esperanza La luz Creo que hay valores superiores Que la política Tiene que recuperar Bueno Que defendamos la democracia Que nos formemos En democracia Limpiemos la política Metiéndonos En política Ya continuando En la parte final De nuestro programa La Hora Cooperativa En su canal Canal de la Constitución Vamos a culminar Con una reflexión Que vamos a preguntarle Aquí a nuestro invitado De hoy El amigo Jorge Begazo De la Cooperativa Santa María Magdalena Dos temas puntuales En primer lugar El tema De la juventud En las cooperativas Y finalmente El tema de Los valores Que son justamente La parte principista Doctrinaria Que caracteriza El funcionamiento De las organizaciones Cooperativas En el caso De la Cucha Jorge Tenemos una inquietud En vista de que Según los últimos Censos poblacionales Hay una alta participación De la población juvenil Y eso significa De que en esta región Que como todos sabemos Hemos sido En los años anteriores Bastante golpeada Por el tema De terrorismo Por el tema De narcotráfico Y otra serie De digamos Taras sociales Que han estado Presentándose Y que felizmente Se están superando Tenemos entendido Poco a poco ¿Cuál es el reto O el desafío De la Cooperativa Santa María Magdalena Respecto concretamente Al tema De El involucramiento De la juventud Y la población juvenil? Carlos, gracias En verdad Una muy buena pregunta El desafío El reto que tenemos El fin que tenemos Es el cambio generacional Necesitamos que los jóvenes Entiendan Que es una cooperativa ¿Cuál es el modelo Cooperativista? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Del modelo cooperativista Que no solo es El fin financiero Sino el fin social De responsabilidad El de dar Y no recibir Ese es nuestro objetivo Nuestra meta Es la juventud La juventud Y la niñez Existe un piloto En Guanta Y hemos hecho Un piloto Con unos colegios Para poder introducir Dentro del sílabos O la programación curricular Una hora O dos horas De la parte cooperativa Es muy importante Repito A nivel nacional Muchas veces Conocemos Como tú dijiste Al principio Lo que significa Una cooperativa Qué labor desempeña Una cooperativa Quiénes son los asociados Quiénes lo gobiernan Cómo lo gobiernan Con qué lo gobiernan A quiénes reportamos Cómo reportamos Qué cosas reportamos Qué nos rige Tenemos un oficial De cumplimiento Tenemos una oficialía De atención al cliente Al socio Contamos con todas Las auditorías Habidas y por haber Resguardamos Sus depósitos Como funcionarios De créditos Y hablas de valores En la transparencia Que debemos demostrar Como funcionarios Como personas En todo aspecto En el aspecto personal En el aspecto laboral Ser un crisol Ser una transparencia Para los demás Y eso ha sido El éxito también De la cooperativa Que las cosas Las presentamos Con mucha transparencia Se les da soluciones Gracias a Dios El lugar donde estoy Se han dado Muchas soluciones Y alternativas Aquellos sociales Que no podían tener Hace años Una solución Una de repente Una vivienda Un vehículo Estudios Pero repito Necesitamos urgentemente Introducir Dentro de los currículos Ya sea en la universidad O en el colegio Qué es el cooperativismo Correcto Me parece muy bien Tu afirmación Y puntualizando De que Se debe El Estado Debe Promover Fomentar El movimiento cooperativo La organización De cooperativas Estamos en un canal Que justamente Tiene que ver No con la constitución De nuestro país Este es un canal Estrictamente Constituido En base Al reconocimiento De Somos un país Una sociedad Que está caracterizada Por la democracia La democracia Que es lo que nos rige Como gobierno Y en las cooperativas Justamente También La administración Se efectúa De manera democrática Hay cooperativas Donde los procesos Electorales Son muy similares A los procesos Electorales Para alcaldes Para presidentes Regionales O para Elecciones presidenciales Y eso también Es una muestra De cómo El movimiento Cooperativo Como tú has señalado Se regula Por la transparencia En su gestión Por el aspecto De elegir En forma democrática A sus dirigentes A las personas Que van a Conducir Los destinos De la organización Cooperativa Y para terminar El día de hoy Con tu Grata presencia Agradeciéndote Jorge Por estar En este Programa La obra cooperativa Decíamos también De que Las cooperativas Son organizaciones Que están No solo reguladas En el aspecto Financiero Sino fundamentalmente En el aspecto De gestión En este caso Los principios Y valores En la cooperativa Que tú representas Y como también Lo es En la mayoría De cooperativas Cómo Nosotros Modificamos Por ejemplo La aplicación De los principios Cooperativos De qué manera Mencionamos Pues que Las cooperativas No solamente Tienen clientes Sino tienen Socios Socios Clientes Que es lo que Ahora Está caracterizando Justamente Al desempeño De las cooperativas De nuestro país ¿Cómo la cooperativa Santa María Magdalena Aplica Estos Principios Que son Siete principios A nivel Mundial Viene aplicándonos Y qué resultados Viene dando En sus últimas Gestiones Y lo que Se ha reflejado En su participación En el quinto lugar En el ranking Nacional de cooperativas Concretamente Carlitos Manejamos un balance De responsabilidad En el cual Evaluamos Los principios Desde la membresía Y todos aquellos Principios Que rigen Que prácticamente Parametran La forma De trabajar Con honestidad Transparencia Equidad Solidaridad Que permiten Llevar a un buen A un buen norte Correcto Jorge Y amigos Vamos a agradecer Por la presencia Del día de hoy De un importante Ejecutivo De una de las cooperativas Que está dentro De los cinco Primeros lugares Con una membresía De más de Ciento treinta mil Socios Veinticuatro Agencias A nivel de Siete regiones En nuestro país Y realmente Con un potencial De crecimiento Y desarrollo Muy importante Y que viene Contribuyendo Al bienestar Al progreso Social Y económico De miles De familias Ayacuchanas En Huancabelica En Apurima En Lima Son las sedes Donde viene Trabajando Y recientemente Han ingresado Tengo entendido A la región Cusco En Quillabama Jorge Muchas gracias Esperamos Tenerte En otra oportunidad En la obra cooperativa Las puertas abiertas Para que la cooperativa Santa María Magdalena Pueda difundir A través de videos A través de informaciones Lo que viene realizando Su cooperativa Y Las palabras Finales Por tu presencia Aquí En la obra cooperativa En Canal de Constitución TV Carlos Agradecerte Agradecer también A Casa de la Constitución Que ha permitido Transmitir Tranquilidad Seguridad Y transparencia Del modelo cooperativista Es un modelo Democrático Un modelo Voluntario Un modelo Antiguo Que ha sobrevivido A muchos Muchos cambios A través de la De la historia La cooperativa Va a cumplir 53 años Y ha pasado Una serie De problemas Económicos De terrorismo Y se mantiene Y hay un gran Gran cariño Por esta institución Si decir Al público general Que confíen En el modelo cooperativista Que estamos llenos De valores Principios Y tenemos Y acogerlos Con toda la alegría Y el cariño Y unas felices Patrias para todos Muchas gracias Jorge Ha sido pues Nuestro amigo Jorge Vegaso Chávez Gerente de negocios De la cooperativa De hoy Crédito Santa María Magdalena Bien amigos Y como ha mencionado También en su despedida Jorge Queremos desearles Unas felices Fiestas Patrias En estos días Que debe Pues manifestarse En una Integración Nacional En una integración Familiar Que realmente Nuestros amigos Políticos Demuestren Por estas fechas De estar integrados Unidos El Perú Necesita Estar unido A veces A veces vamos A algunas Reuniones De cooperativas O de algunos eventos Y hacemos una pregunta ¿El Perú Se encuentra unido? Y la mayoría Nos dice Que siente Percibe De que no Estamos integrados Que sean pues Estos días De fiestas De fiestas De fiestas patrias De un real Júbilo Patriótico Por ser Peruanos Y además De estar integrados De estar unidos Que es la necesidad De nuestro país Para enfrentar Los retos De la nueva era Los retos De la globalización Y la mundialización Amigos Muchas gracias Y hasta el próximo Programa De la obra Cooperativa Hola Quien les saluda Es Yuli Del Pilar Quispe Cusacani Vengo de la región Puno Soy la secretaria Nacional De organización Juventudes Femucarina Que es la Federación Nacional De mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas Y asalariadas Del Perú Desde ya Envío un saludo Cordial A todos mis hermanos Y hermanas De Lima Y de todos Los que nos están Viendo el día de hoy Y sobre todo A la Casa de la Constitución Que viene generando Este espacio Para la renovación De formación De cuadros Y futuros líderes Y también Pues lo que es La mira de todos Y de todas Es el tema Sobre todo De una nueva Constitución Para que en sí Ya no existan Ni desigualdades Ni discriminación Y que todos Tengamos una vida Digna Desde la infancia Hasta nuestros hermanos De los adultos mayores